¿Cómo va la venta? Bien, por suerte la gente colabora mucho, está viniendo y con precios accesibles. ¿Mucho más barato? Sí, un 10% más o menos que los locales que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Una gran variedad? ¿Tenemos choris? Sí, tenemos lo que es pierna, paleta, matambre, nos acercamos, venimos con todo. Para la picada tenemos morcilla, queso de cerdo. ¿Cuántos los precios? ¿El kilo de milanesa, por ejemplo, cuánto? 179. ¿Cuántas milanesas traen más o menos? 7 por kilo. Sí, son bastantes. Bueno, ¿y qué es lo que más está ayudando la gente? Y bueno, milanesa es lo que más sale, después tenemos costeletas también que salen mucho. ¿Costeletas de cerdo estamos viendo ahí también? Sí, la parte del lomo, la parte del carrer es muy buena. Todo lo que es queso artesanal, es producción propia. Bueno, ¿y esto es queso de cabra? Queso de vaca. Queso de vaca. Queso crío. ¿Cuánto está, por ejemplo, el kilo? 165 el kilo. Bueno, ¿cuánto está el kilo de frutilla? 40 pesos. ¿40 pesos? Sí. ¿La manzana verde? La manzana verde, 40 también el kilo. ¿Cuánto más trae el kilo, más o menos? Cuatro, son medianas, cuatro. Bueno, ¿y qué es lo que más está ayudando la gente? El choc, la de oferta, dos por diez. Y es una buena propuesta porque la verdad que en la verdura, en algunas carnes y pastas, está bastante más reducido los precios. ¿Una vez por semana se realiza esto en distintos lugares de la ciudad de Palpatía? Sí, tengo entendido que son los martes, todos los martes a la mañana, en distintos valles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!